la ronda de chistes donde se supone que usted tiene que reírse de los chistes que vamos a contar a continuación o simplemente no reírse si lo comentan no me gustó que chiste más malo un chiste por persona vamos a hacer desde mi derecha hacia la izquierda el segmento favorito de elías para que los seguidores vean cómo es que se organiza la ronda en dirección siempre del lado que yo no estoy así es para asegurar porque te estamos dando chance de que yo piense piensa lo que estamos haciendo niño te puede ser hay tiempo de que te salga todavía hay par de páginas en lo que la cámara enfoca otro y me dijeron que la pobre trajo leche de lemur para que para que meriende la ronda de chistes arrancamos mira ok me tiré yo a propósito de que hoy se estrena el álbum de el nuevo de romeo santos que hace romeo caminando mientras usa su celular que va chateando el de el de el de ese es el del t-rex verdad yo pensaba que estaba roaming estaba haciendo pero bueno eh que estaba haciendo roaming roaming pero bueno es un chiste muy nasty se pudiera es un chiste muy nasty y está romeo va chateando es una aventura tiene una aventura voy yo hey es original no está bueno original ese está como el del perro con el taladro que está ladrando pero bueno ese no es hablemos del tipo que fue a un restaurante digo yo quiero y se cocina men ahí hay un tipo que quiere decir que pollo de buenao se lleva a leto son de la vega por él no sabe que llevan el pollo aquí está su pollo y el tipo viene por el pichirí y le entra un dedo y la prueba ese es el pollo de la vega yo quiero pollo de buenao y el tipo el mesero coge su pollo y se lo lleva para atrás loco el don dijo que no que ese pollo él se dio cuenta que de la vega que él quiere un pollo de buenao y se puede llevarle que de jabón y no va a saber guillado y diré que de buenao le lleva el de jabón y cuando lleva este es el pollo de buenao y se da me ve un dedo por el pichirí y la prueba se nos apoyó de jabón wow yo quiero pollo de buenao cámbiamelo coge para allá ese hermano pero dice loco llévales de que digo ahí le digo el pollo dile que ese de bonao loco convence lo que de bonao y cuando lo ven 3 y ya un grupo de gente que está observando lo que está pasando porque ha hecho un revu ya y viene otra vez la entrada para atrás y se fue y aprueba el dedo dice este pollo ese pollo es de higüey todo el mundo yo quiero pollo de buenao y se lo hace que le dice don sé qué pasó usted puede meter un dado que yo te perdí en el masculino de ellos voy a seguir la línea de pichirí y de sabores lo voy a seguir por ahí lo voy a decir pichirí para que no tengan que editar ustedes te parece pero ya saben lo que el pichirí esto es un concurso que están diciendo vamos a ver quién tiene el pichirí más fino vamos a desgustar los pichirí va a ponerse toito de espalda a degustar a degustar los pichirí van a degustar los pichirí van a degustar es una cata es una cata dios mío ponen todos los pichirí ponen todos los pichirí de espalda le dice vamos a ver el pichirí más sensible y agarran a uno le tapan los ojos y le meten un lápiz le introducen dígame por su pichirí que usted tiene ahí esto es un lápiz marca pelican con la borra blanca el lápiz es negro letras doradas y la punta recién sacada wow el siguiente vamos con el siguiente ponen al pan a espalda le tapan los ojos le meten una pluma que usted tiene yo tengo una pluma de avestruz no de bebé avestruz seis semanas de nacida 6 kilos no 5 kilos y medio del zoológico santo domingo no 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 excelente el pichirri más sensible vamos a ver el tercer concursante cédula 001 vamos a ver como usted supera eso y agarran, lo ponen de espalda, cogen un embudo y agarran y le echan café ¿qué pasó? está caliente el café no, no tiene azúcar está amargo vamos allá el día estamos contigo estamos borrachos en su campo y entra a su casa abrazando un pato así, está de lado y viene la mujer como peleable y él te dice, mira este cerdo que yo me estoy dando y la mujer le dice, es un pato y le dice, cállate, que no es contigo es con el animal voy con borrachos este es un borracho que va a una peluquería y entra a la peluquería y dice, bueno, hola, ¿cómo estás? y dice el peluquero esperando a la gente y dice, saludos ¿cuánto hay delante de mí? ¿cuánto habrían? y dice el tipo, bueno hay 6 personas y dice el borracho ah, ok, me da tiempo y se va y tipo, oh, ¿y qué pasó? yo sigo pelando gente nunca llega pasa un día llega al otro día están barriendo normal tipo pelando gente llega el borracho saludos, ¿cómo están? ¿cómo están, amigo? ¿cuánto hay delante? dice bueno, bueno tengo 4 delante ah, ok, me da tiempo y se va el tipo yo estoy loco sigue pelando su gente normal y dice al otro día dice que, oye si mañana vuelve y llegue ese borracho tú lo vas a seguir le dice el asistente de él tú le vas a caer atrás pasa el día llega lo que está pasando con este borracho el diablo el tipo está pelando su gente y de repente va a ver el borracho saludos ¿cuánto hay hoy delante? dice el tipo hoy hay 8, amigo hay mucha gente ¿se va a pelar o no? ah, no, pues 8 hay pila el tiempo y se va y se ve garita dice el tipo el chamacito se va se ve un hundiado pasa media hora vuelve el carajito cansado dice ya volví, ya volví jefe ¿lo seguiste? sí, sí, sí lo seguí ¿y por dónde fue que cogí yo? yo lo seguí hasta su casa hasta su casa ¿y cómo tú sabes que lo viví ahí? no, no hasta su casa lo seguí está bueno, está bueno está bueno, está bueno vámonos con la gente sí, una de las personas ya hablo yo confío yo confío la primera o la segunda? la segunda la segunda rompe yo creo en tú rompe ok I believe you hay un concurso está un dominicano un italiano un chino y un cubano y están dándole un millón de pesos están dándole un millón al que al que diga lo que más gusta de su país lo mejor de su país bien le preguntan al chino ¿qué es lo que más le gusta de su país? dice el chino la muralla china es lo mejor de China dice ok, bien, bien la muralla china muy representable felicidades y el italiano y a usted ¿qué es lo que más le gusta de su país? oh, a mí me gustan los jardines de Italia oh, los jardines de Italia excelente precioso y a usted cubano ¿qué es lo que más le gusta de su país? a mí la bandera de Cuba ceres pero bueno, acá oh, pero demasiado patriota felicidades y le preguntan al dominicano y a usted dominicano ¿qué es lo que más le gusta de su país? a mí el chivo y todo el mundo se queda callado el chivo ¿cómo así? el chivo ¿por qué? adiós porque mi chivo brinca la muralla china se cae los jardines de Italia y se limpia la bandera de Cuba nooo bárbaro ay, Dios mío clásico ascaro este otro túmbate la llamada tienen trabajo los muchachos ¿por qué túmbate la llamada? ah, bueno ¿túmbate la llamada el pana? no, ese era el chiste ¿es el chiste? ¿ya es el final? ¿terminaba con el chiste? es el chiste ¿tú no te lo sabías? ¿es un chiste? Era muy bueno en el 94 En Haití lo sentí para seguro Pero gracias, gracias por el esfuerzo 20 años, 20 y pico de años ¿Lo has escuchado, Miguel? ¿Qué es lo que rompe? Este es mi chiste favorito, Jochi Jochi Pero nunca lo has hecho ayer en el programa Dale, hazlo tú Este es el vendedor que va a casa por casa Como los testigos de Jehová Vendiendo Y le toca la puerta a uno Y sale el tipo Tenemos computadoras, tenemos francotiradores Tenemos servilletas Tenemos refrescos, tenemos galletitas Tenemos ropa No, 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 mi hermano, yo no tengo tiempo ¡Ja, ja! Tranquilo que tenemos reloj de mano Reloj de paleta, reloj de arena, reloj moderno No, no, ¿usted sabe lo que yo quiero? ¡Ja, ja! Tenemos computadoras, tenemos rifles, tenemos francotiradores Tenemos... Y le pasa una pistola Y el tipo agarra la pistola y la punta Y cuando tiene el tiro no tiene bala ¡Ja, ja! Tenemos balas largas, balas de rifles Deme una cualquiera, deme una cualquiera Y le pasa una, papi Y el tipo la sopa ¡Crac, crac, crac! ¡Oh! Y el tipo cae en el piso así Y se levanta Tenemos chavé con antibalas ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, gracias Está bueno, remédito el segmento Seguimos Seguimos, segunda ronda de chistes Un tipo que hablaba con la voz fina Esos son unos casos que hay únicos en el mundo El tipo va, le dicen A ti te cura fulano Está bien, porque estoy alto Y ya le pasa vergüenza Yo con estos brazazos 18 de brazo Este culpazo Y con esta voz Y arranca para allá Y el otro dice Doctor, yo tengo un problema Y es que yo hablo así Con la vocecita Y necesito que usted me ayude con esto El otro le dice Mira, yo tengo Muchos pacientes con ese problema Y tengo la forma de resolverlo Es un trabajo que estamos haciendo en Haití Es algo un poco ortodoxo Pero es lo que funciona Y saco una varita Un palito como es de tamaño Y le dice Mira, entra al baño ahí de un pronto Y entra ese palito Por el ortodoxo Por el, sí, por el orto Porque es ortodoxo Enterito está adentro Y tú verás que la voz te va a cambiar Hace la clínica Ortodox ¿Usted está seguro, doctor? Dale para adentro Él entra, se pone el fú Se entra a su palito Y se va allá adentro Doctor, ¿qué tal todo? Ah, pero la voz me acaba Dios santo Pero su santísimo y esto Hola, sujeto Wow, pero yo soy un hombre Con esa voz Y doctor, le dije que eso era el final Ya usted sabe Usted solo dice Se lo puede quitar para limpiarlo Cuando va a bañar Y después ya tú se lo entras Y su voz normal Y vas a cuatro octavas Papá, tú no sabes que el tipo Ese día estaba en la casa Fufo se bañó Lo sacó para limpiarlo Se lo olvidó en el baño El palito Y sale para la calle Se cambia y sale Y se lo olvidó Cuando va a la calle Un tipo lo saluda Ey, ¿cómo tú estás, Martín? Y él, ¿está muy bien? Tranquilo Concho, le men Pues yo deje el palito Qué maldita vaina Déjame devolverme Porque ya yo no estoy acostumbrado A hablar así Se devuelve Y cuando se devuelve Que entra a la casa Comienza a buscar en el baño Fufo y nada que encuentra Y busca por tapar Tienes que encuentras Y el papá Y ve la habitación De la abuela del que está como cerrada Y le dice ¡Mamá! Un palito que yo tenía aquí en el baño ¿Usted sabe dónde está? Y dice la doña allá adentro Yo No Lo He Vito El diablo Lo variaste El diablo El diablo Ey Le dio un twist Qué maldito twist Está duro Está duro Se la jugó ahí Se la jugó Me encanta Es un Si no hay niña Borracho Todo un pana que está en un bar Y le dice uno al otro Loco Te quiere ganar mil pesos ¿Qué hay que hacer? Esto no tiene valor Y a ese calvo que está allá Va Y le da una galleta en la cabeza Dámelo mil pesos Para que tú veas Tipo le da los mil pesos Y le dice Cheque ahora Y él va Se acerca al tipo Y le dice así en la cabeza ¡Pla! ¡Ramón! ¡Mi hermano! ¿Cómo tú estás? Y se le tira arriba al pana Y el tipo le empuja Tú estás loco amigo Vámon de acá Yo no soy Ramón Tú no eres Ramón No, yo no soy Ramón Ay, cusa, me cusa, me cusa, me cusa Me cusa Chequea Y va de nuevo ¡Pla! ¡Ramón! ¡Pero deja tu relajo! ¡Claro que eres tú! ¡Amigo que yo soy Ramón! ¡Coyo! ¿No estás olvido loco o qué? Y lo empuja ¡Pla! Yo, tú quieres ver Si yo soy loco de verdad ¿A qué le doy de nuevo? Y dice el tipo ¡No! Dame cinco Dame cinco ¿Cinco mil? Sí, por cinco mil Yo voy Ese tipo Dámelo El tipo le da los cinco mil pesos Y el tipo lo está buscando ¿No lo ve? Y lo ve allá en la barra Y se acerca Y le hace ¡Pla! ¡Ramón! Yo me encontré un pana Igualito a ti por allí ¡Ja, ja, ja, ja! Es tigre Igualito a ti De aquel lado ¡Ay, ay, ay! Dale, Díaz Ok Están en la corte Hay un caso Un pana que está acusado De homicidio Y le están leyendo Lo que dice Está acusado De matar a su esposa Con una sierra eléctrica Y sale alguien del fondo ¡Qué desgraciado! La jueza está como Y sigue Y acusado de matar a su suegra Con un martillo Y se oye del fondo ¡Caballón! ¡Tío! Y la jueza está Dice Perdón Caballero ¿Por qué que usted está gritando? Mira, que cada vez Yo le pedí herramientas Me decía que no tenía ¡Ja, ja, ja, ja! Él nunca tenía nada Para apretarme ¡Está bueno! ¡Está bueno! Está bueno el día Muy bueno, muy bueno Ok Me voy con uno Para dar de pie algo tuyo Ok Este es un mono Que está en la selva Y te encaraman una mata El mono ¡Uh, ah, ah, ah! Un mono charlatán De esos monos Claro, como siempre Un mono masturbador Exacto Un mono que es medio fresco Un mono que se pasa Y ve que va caminando el león Sí, un león fornido Rey de la selva Caminando Lo ve y se dice ¡Uh, ah, ah, ah! Y se le tira así El león de arriba ¡Uh, ah! Prunce en burujan Lo choca el mono ¡Pam, pam, 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 pam! Rapidísimo Porque los monos son ¡Tant, tantan! Y el león Y se embala Corre el mono ¡Uh! Y el león se quedó Señores Lo utilizaron Alguien lo tocó Por detrás El león no sabe Se quedó Y el mono ¿Dónde se fue? El mono salió corriendo Se metió por una esquina Agarró una hamaca Se tiró encima de la hamaca Se puso uno lente Y cogió un periódico Y se tapó así Y cae el periódico El diablo Camuflaje Quitao el mono de la vaina Y el león corriendo Buscando al mono Y buscando Y busca por allí Y busca por aquí Y de repente vea una gente Siente en una hamaca Y va corriendo Y dice Disculpe, caballero Usted ha visto por ahí un mono Y dice el tipo El mono Dice ¿Cuál? El que Leó al león Y dice Diáblate que el periódico Lo pusieron Y ya salió en el periódico El diandre Está bueno, está bueno Vamos con la gente Mira, ah, bueno Ahí confío Sí, te escuchamos Dale ahí, rompe Ok, llega Un tiro de dos frecos A la farmacia Dice Damos una zona de griparle Dice la farmacia Dica ¿En qué formato? Dice En PDF Diablo Vamos a otro intento En PDF Pensé que le iba a hacer Ese me gustó Pensé que le iba a hacer El de la farmacia De que tienes pastillas Para personas exageradas Eh, sí Dame dos mil quinientos Yo pensé que le iba a hacer O lo haga yo Con otra llamada Eh, open mic Open mic Aló Ronda de chistes, Pau Está Este es militar Que es medio desviado Cogiendo centro, tú sabes O cogiendo centro No, no, Tomás Tú sabes Entra Y viene Y viene Y viene el militar Que es superior A hacer revisión Y pasa el militar Y que Como si viene el desviado Adiós, papi Y el tipo se empanta Y viene y pasa otra vez Adiós, mi amor Y ve otra vez El tipo se empanta Y dice ¿Usted sabe cuánto Entra yo ahí? Sí Entonces, ¿qué debe de decirme? Adiós, mi cielo Bueno, bueno Eso estuvo fino Bonito Unos más Ronda de chistes Adiós, papi Oye, oye ¿Por dónde van allá? Nueva York Dale Rompe Eso me pasó a mí Es un chiste O sea Es como un chiste Pero me pasó a mí Dale Yo estoy con una jeva Sí, exacto Yo estoy con una jeva Y después de tanto Que se me puso difícil El día que se me da Vamos a la cabaña Y ella no quiere Con la luz entendida Y eso me pone como en pánico No Yo no, pues está bien Cuando estoy ahí En el chulimameo Que yo le bajo Con un seno Y empiezo a chulimamear Un chiste Yo siento que bota Como algo líquido De hecho Y tú estás mamantando Me dice ella Y yo dije No Digo, coño Pero me tiene chivo Y vuelvo otra vez Y ya El líquido que bota Es medio amargoso Cuando prendo la luz Era un hacido ciego Lo hago que tenía Me lo llevo Es un chiste Me lo llevo En el primer blog Que tú caías bien Porque yo soy hermano Tienen trabajo De los editores Era un hacido ciego Lo que pasa es que Estaba diciendo Que era un chiste Pero que le pasó de verdad Ah, que le pasó de verdad Pero eso es un chiste Bueno Era un chiste Dale con el del mono ¿Pero qué le pasó? Pues te gusta el del mono Yo tenía otro Bueno, el del mono Lo tengo para la próxima Tú sabes que Ese es el padre Que tiene una fábrica Y él tiene un niño Pero el niño Nació, no nació completo Nació medio bobito Entonces él Esperó que el niño Tuviese ya una edad Para llevarlo a la fábrica Para que aprendiera Cómo se maneja el negocio familiar Y lo lleva y le dice Mira mi hijo Este Aquí tenemos la máquina Que hace los salamis Por este lado Atiéndeme Por este lado Entramos los burros Y de este lado Salen los salamis Ya hechos Y dice Es verdad Y dice Claro mi hijo Claro mira Aprendetelo bien Porque Para que tú te vas a quedar Con el negocio Cuando yo fallezca Tú te vas a quedar con esto Mira De este lado Agarramos Ponemos los burros Y de este lado Salen los salamis Ya te lo aprendiste Claro papi Bien Cogen para la casa Ya cuando están Ah sí Yo llevé a Pedrito Dice a la mamá Yo llevé a Pedrito More hoy Para la fábrica y vaina Que Cuéntale a tu madre Que tú aprendiste Cuéntame Dice Sí ma Hay una máquina Donde tú por un lado Mestes los salamis Y de otro Lo hacen los burros Dice Es fatal La única vez Que yo metí un salamis Y salió un burro Focón Yo le dije A la mamá tuya Ronda de chistes